Encuentro de la zona veredal transitoria de normalización Aldemar Galán ubicada en el municipio de Policarpa Nariño en donde la comunidad de Madrigales en solidaridad con la guerrillera que está en esta zona veredal ha decidido hacer una minga para arreglar esta carretera Mira, nosotros la comunidad de la Paloma realizamos estas mingas ¿Con qué fin? Con el fin de solidarizarnos con las FARC que están en la zona campamentaria ya que este camino es intransitable Los guerrilleros agradecemos la minga que está haciendo la población de Madrigales En primer lugar estamos contentos de ver la presencia de la guerrilla en el proceso de paz muy contentos y agradecidos porque estamos obrando los trabajos como nos han enseñado y como se los debe de hacer La comunidad siempre ha estado muy solidaria con el proceso de paz en general desde un principio y hoy pues estamos materializando también el arreglo de esta vía que pues en tres meses no se ha empezado por parte de quienes les corresponde y la comunidad ha tomado la determinación de ayudar para hacer más viable el proceso que se está llevando en la zona veredal Es un hecho más de los tantos que hemos hecho con la comunidad es que siempre hemos hecho cosas juntos hemos hecho vías, hemos ayudado a hacer escuelas con ellos hemos construido muchas obras que quedan todavía en el recuerdo de la gente yo creo que eso es lo que la gente todavía tiene en la mente y por eso han venido a solidarizarse con la adecuación de esta vía Informando para La Paz, Alexandra Galán